Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para el video. Cada nuevo año la misma cantinera, pagamos más por la energía que consumimos. Y si lo piensas es lógico, porque los recursos naturales poco a poco y con el crecimiento mundial van disminuyendo y vivimos en un mundo de oferta y demanda. Somos más personas, más demanda. Y como los recursos son finitos, menos oferta. Resultado, precios más altos. Pero las grandes mentes de este planeta han descubierto un reactor que produce energía gratuita. Sí, el sol produce en una sola hora 430 quintillones de julios, suficiente para saciar la necesidad energética del mundo para todo un año. Damas y caballeros, el sol produce una energía fabulosa que estamos desperdiciando. El problema con las energías renovables es que siempre han sido demasiado caras. Pero siguiendo la ley de Wright, el precio de las placas fotovoltaicas han disminuido un 22% por año hasta conseguir que hoy... Bueno, hoy mejor os lo explica Tony Seba, que es profesor de Stanford y gran gurú de las energías renovables. La energía solar en los techos ya es más barata en 80% del mundo que la energía que compramos de las compañías eléctricas. Hoy día ya es más barata. ¿Por qué? Porque no tenemos que pagar por la transmisión, por la distribución, etc. Y lo mejor de todo esto es que no va a hacer más que mejorar. Cuando compras energía fósil queda menos con lo que sube el precio. Cuando compras placas fotovoltaicas mejora la eficacia de la misma y por lo tanto disminuye en el precio. Por fin nuestra generación va a ser la primera que viva un evento histórico. Una deflación en el precio de la energía. Porque las energías renovables son energías de coste marginal cero. Solo hay que recordar que en el pasado ya ha habido enteras industrias como la de la fotografía dirrumpidas. Kodak tenía prácticamente el monopolio del revelado de fotografía. Su desaparición no se debió a que una empresa revelase más rápido o que utilizase un tipo de química más eficiente. No. Cuando empezaron a surgir las cámaras digitales el coste marginal de la fotografía desapareció. Cero. Ya no necesitaba revelar. Y esto es lo que va a pasar con la energía. Ahora seguro que piensas. Bueno Alejandro, pero las placas hay que limpiarlas. No tienen un coste tan cero. En 2004 la NASA mandó el Opportunity, un vehículo que calcularon duraría tres meses. La NASA estimó que el OPI viajaría un kilómetro antes de que los paneles que lo alimentaban se cubriesen de polvo y no pudiesen generar más electricidad necesaria para alimentarlo. En lugar de eso, los paneles solares duraron 10 años y 38,7 kilómetros que le permitió tomar 170.000 fotografías y enviarlas a la Tierra. Pero esta tecnología que ha ido mejorando tiene otra ventaja que es muy obvia. El sol está en todas partes. No tenemos que ir a Siberia o extraerlo en medio del océano pacífico. Pero podemos, en lugar de recibir una energía general a cientos de kilómetros, producirla nosotros mismos. Además, en un mundo en el que no solo queremos crear, sino también compartir, este tipo de sistema energético descentralizado nos permite vender lo que consumimos de más. Tesla ha sido muy conocida por sus fabulosos coches. Pero su misión es muy clara y no es hacer coches para dejar a mis amigos boquiabiertos. No, su misión es acelerar la transición a energía sostenible. En sus tres patas para conseguir esta misión, generación, sus placas solares, almacenaje, sus baterías y uso, sus coches, hoy nos centramos en la primera. Y aquí Tesla, en las placas solares, presenta dos disrupciones que hará que puedas imprimir dinero desde el tejado de tu casa o negocio. Pero para entenderlo, querido amigo, quiero que me acompañes a 1919. En aquella época, para comprar un coche, tenías que tener todo el dinero ahorrado. Fue entonces cuando GM se asoció con Dupont para formar GMAC, General Motors Acceptance Corporation, para ofrecer préstamos a compradores de automóviles. Siete años después, el 75% de todos los compradores de automóviles los compraban a crédito. Fue una disrupción en el modelo de negocio lo que permitió a GM popularizar sus coches. No fue tener vehículos más rápidos ni con un consumo inferior. Y es en la primera disrupción de Tesla en la que ofreciendo un avance en el modelo de negocio sus SPAAS, Solar Panels Asset Service, permite a los usuarios de sus placas solares conseguirlas con una suscripción. Como si fuese tu suscripción de Netflix o Spotify, tienes unas placas solares desde 65 dólares a 260 al mes, sin tener que hacer un contrato de largo plazo e incluyendo la instalación, el soporte y el mantenimiento. Pero lo realmente increíble es que el pago de tu suscripción es inferior al ahorro que obtienes con la misma. Lo voy a repetir, el importe de la suscripción más tu nueva factura es menor a tu antigua factura con energías contaminantes. Imagínate por un momento que por la calle te viene un manus y te dice te doy cada mes 100 dólares a cambio de que tú cada mes me pagues 60. ¿Pensarías que es un sueño o una estafa? Pues no es así. Estás imprimiendo billetes desde el tejado de tu casa mientras consigues un mundo más limpio y además dejas de sufrir los incómodos apagones de tu compañía. Por mucho que te gusten los vehículos Tesla, tal vez no estás dispuesto a gastarte 50.000 dólares. Pero desde luego, todo el mundo querría tener un tejado inteligente que le produjese dinero sin tener que hacer un desembolso inicial. Para entender la segunda disrupción en la sección solar de Tesla no hay más que ver qué ha hecho Tesla con sus coches eléctricos. Antes de Tesla existían vehículos eléctricos, pero eran feos, muy feos. Y aparte tenían unas prestaciones muy muy limitadas. Luego vino Tesla y bueno, solo hay que ver la palabra que forman las letras de sus modelos. Son coches tremendamente atractivos que tienen prestaciones muy superiores no solo al resto de vehículos eléctricos, sino también al resto de los coches de combustión. Pues esto es exactamente lo que pretende Tesla con su Solar Roof. El tejado solar que consigue hacer que tu casa sea preciosa y no con esas placas que no son más que pegotes. Además, el precio del Solar Roof es inferior al de un tejado normal más unas placas solares. Esto lo hace la elección lógica si tienes que cambiar el tejado y poner placas o en nuevas construcciones. De hecho, en algunas partes del mundo, como en California, ya hay leyes que obligan a las nuevas construcciones a tener placas solares. Así que no creo que sea muy difícil elegir entre esto o esto. ¿Tú qué harías? La innovación no es solo estética. Son igualmente placas más durables que los tejados tradicionales. Esperemos que no pase como el CyberTrak. Además, el tiempo de instalación será unas 8 horas. Es decir, te irás a trabajar, volverás y ya tendrás tu Solar Roof. Este Solar Roof es la versión tercera que es por fin la que está preparada para la producción en masa. Están listas para brillar. Bueno, una analogía un poco mal. Las tejas de esta versión son un 65% más grandes, necesitan un 50% menos de partes y son un 40% más baratas que la versión anterior. Además, han innovado desde el reflejo de las propias tejas, ya que las células solares, según el ángulo que se miren, son moradas o verde y en las nuevas tejas de Tesla siempre tienen el mismo color, hasta métodos para agilizar el proceso. En lugar de subir al tejado, innovo el palo selfie más grande del mundo. El mercado de los nuevos tejados es descomunal. Al año en el mundo se hacen 100 millones de nuevos tejados. Esto quiere decir que si Tesla, cuando escale su producción, consigue solo un 5% del mercado, con un precio medio de 30.000 dólares, le generarían unos ingresos de 150 billones de dólares. Es más que seis veces los ingresos de Tesla en el pasado 2019. Este producto, además, será el más barato posible porque Tesla no gasta dinero en publicidad ni en equipos de ventas. Prefieren invertir cada centavo en hacer productos geniales. Y en el caso del Solar Roof, será más fácil aún las ventas que con sus vehículos. ¿Por qué? Porque tal y como yacen sus vehículos, el Solar Roof es un producto sexy, con las mejores funcionalidades del mercado, a un precio imbatible y extremadamente tecnológico que hacen que la mejor guía de captación de clientes sea el boca a boca, tal y como ha ocurrido ya con sus coches. Pero es que, además, el Solar Roof tiene una ventaja y es que los cientos de miles de propietarios de coches Tesla son personas que se preocupan por el medio ambiente, que quieren el producto de mayor calidad y que además tienen en el garaje un coche que cargar eléctricamente que estarían encantados en hacerlo gratis. Está muy claro, los propietarios de vehículos Tesla comprarán el Tesla Roof en masa. Soy Alejandro Sauquillo, estoy aquí para que triunfes y os quiero a todos. Ahora dime tú, ¿qué te parece el Tesla Roof? Si te hicieses una casa hoy mismo, ¿lo instalarías? Si te ha gustado el vídeo, dale a like, deja un comentario, compártelo con todo el universo y por favor, quiero hacer vídeos interesantes para ti, pero necesito saber que te interesa. Deja tus comentarios, los leo todos. Si te ha gustado este tipo de contenido y quieres ver más, suscríbete al canal, significaría la vida para mí. Estoy trabajando duramente para hacer el mejor contenido posible para ti, pero requiere tiempo. Ahora te pido perrillas, considera apoyar el canal en Patreon Alejandro Sauquillo desde tan solo un eurillo al mes y así podré dejar de vivir debajo del río y continuar creando contenido para ti. Hay un link en la descripción. De todas formas, que sepas que el mejor apoyo para mí es lo que estás haciendo justo ahora, estar aquí viendo mis vídeos. Así que muchísimas gracias de corazón.